El ciclón de la zona Wi-Fi Lo que pasó en este ciclón lo tomó la gente con sus celulares en la zona Wi-Fi porque fueron los que vivieron, los que más cerca tuvieron los momentos más críticos Bueno, es que este es el primer desastre después que se ha ido produciendo la apertura de zona Wi-Fi en Cuba Los agujeros de la zona el agua de agua está ahí en la zona hasta en medio de la calle el agua de abajo está ahí inunda ahí nos bajaron los colchones los frillos los televisores, todo se mojó aquí nosotros nos amamos aquí, nos amamos El agua de abajo que sale ahí Nosotros nos amamos aquí, nos amamos Me impactó mucho y se me salen las lágrimas que la veo el edificio de esa vela de San Juan, una pared azul. Y lo que hice fue firmarlo con mi cámara de realidad virtual, un poco para crear la sensación de inmersión sobre lo que pasaba después de que pasó el ciclón, cómo la gente estaba reaccionando a eso. Y compartirlo en mi canal de Facebook era un poco visibilizar una realidad de otra manera. Bueno, se veían la gente nadando por el malecón, lo que es el parque Maceo, nadando, atrás de sillas plásticas y neveras. Mucha gente tiene un celular con menor o mejor cámara y que la gente lo pueda firmar con celular, que una persona común pueda ser productor de esa noticia. Y estoy seguro que hay mucha gente que en su bolsillo ahora mismo tiene un buen sitio de esa historia. Y ojalá lo pudieran compartir. Te digo, de verdad. El agua al pecho en el ciclón. A partir de hace como cerca de cuatro años, que fue que se abrió la Wi-Fi en Cuba, tres o cuatro años, que se empezó a abrir la Wi-Fi en Cuba. Ya todo lo que pasa en Cuba, sea en las redes sociales. Al empezar a subir tantos videos malos, tantos videos negativos sobre las cosas que supuestamente estaban pasando en el huracán. El ámbito internacional se empezó a preocupar por el aspecto de qué es lo que está pasando en Cuba, Irma cómo fue que destruyó Cuba. Ver cómo la gente se ha apropiado de sus celulares, ha filmado la realidad y ha subido a internet con todo, y que es difícil, que es caro, que el ciclón dañó las infraestructuras. Ha sido una de las cosas más motivadoras de este desastre que ha pasado en Cuba.